Hace incontables seones, había un Buda llamado Tambor Melodioso. Tenía un discípulo especial, una princesa llamada Luna de Sabiduría. Ella poseía gran mérito y era una practicante muy sincera. Quiero realizar esta invitación para establecer una conexión especial con Arya Tara y que me guíe en el camino. Sé que mi mente se llenará de paz y de claridad. Sé que después de poner a Arya Tara en mi corazón, me sentiré mucho más fuerte y protegido. Y sé que no estaré solo, porque estaré con todos los Budas y con todas las personas que participarán en este Festival de España del 2021. Estemos donde estemos, Arya Tara nos mira. Gracias por ver el video.